Hay hormigas en el baño ya que vive abajo de este sol hay hormigas en el baño. Y es hasta ahora si me hiciera que cuestiono la caída de la lluvia. Si eres abajo o es arriba si te mojas en la esquina y ya no hay manos, amigas ni familia. Si se pierde la razón, hay hormigas en el baño y yo. Me pregunto entre mis brisas si es verdad o si es mentira o si es cuestión. De muerte y de vida, si te miro tú me miras y te pinta un corazón. Si se muere el mediodía, la promesa de un amor. Hay hormigas en el baño y yo. Se me acaba el tiempo Carolina, se me acaba el día, se le mueren los sobrinos. A mi tía, cocaína, como un trago en el felina, como any white house y pastillas, se caducan garantías. Aquí se arrastra el mismo son, hay hormigas en el baño y yo. Oh, 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 oh. ¡Gracias!